...para paseo la frase con escribido, hay un país en el mundo. Estamos hablando de 292 versos equilibradamente distribuidos en 32 versos por apartado. Hay que tener en cuenta que algunos de estos sílabos se encabalgan, a veces abruptamente, formando un alejandrín. Esto, por si alguno, toma la calculadora y la división le da 32 puntos, 44 versos por apartado. Pero bueno, esto es un homenaje y a eso me invitaré. Pedro Julio Mir Valentín nació en San Pedro de Macorís el 3 de julio de 1913. En ese mismo año fue que Monseñor Nohuel renunció a la presidencia de la República y fue nombrado como presidente provisional el general José López Valdés. Mir murió en San Domingo el 11 de julio del 2000. Gobernaba la República en ese entonces el doctor Leonel Fernández Reina, que en casi un mes más tarde iba a ser sucedido por el ingeniero Hipólico Miguel. Perteneció a un grupo de poetas denominado como los Independientes del 40. Cabe señalar que este grupo estuvo integrado por Pedro Mir, Manuel Cabral, Héctor Enchauster y Cabral, Tomás Hernández Franco, Octavio Guzmán Carretero, Francisco Domínguez Charro y Carmen Natalia Martínez. La búsqueda de estos seis poetas y una poeta coincide con el blanco común al que apuntan, el canto épico dominicano. Este canto le pretende fortalecer la identidad y mantener viva la tradición por medio de la libertad y la dignidad humana. En el caso de Héctor Enchauster y Cabral aparecen colecciones de versos dirigidas a la breve eternidad del debiliente. Basta pensar en su título como muerte en el herén, el pozo muerto y de vida temporal. Tomás Hernández Franco tiene su yenidad, que es de 1942. Manuel Cabral tiene su compadre Juan, que es de 1943. Y Pedro Mir posee a un país en el mundo, que es de 1949. Esta triada marca un momento histórico importantísimo de la literatura dominicana, la década del 40. Recordemos que en estos años también se movían grupos como los posulistas, la poesía sorprendida, etc. A esta época, muy bien podría llamarse de la década dorada de la poesía dominicana. Entre los premios que obtuvo Pedro Mir, tenemos el premio anual de historia, que fue en el 75, y el premio anual de poesía, que fue en el 75 también. Luego lo nombraron poeta nacional en el 1974. La poética, y no solo la poesía de Pedro Mir es heredera de una larga tradición artística que hace su debut frente al fuego. Luego se traslada a la plaza pública y más tarde llega a las primeras bibliotecas. Esto cuando en las bibliotecas se podía leer en poriferos. En el caso específico de Mir, la crítica ha calificado su poesía como una obra de compromiso social con su país. Poesía comprometida. Pero más allá, si observamos lo que tal vez constituye lo mejor de su universo poético, dígase, hay un país en el mundo, contra tanto a Walt Whitman y a Mende Mariposas, podría decirse que en la poesía de Pedro Mir predomina el elemento auditivo como premio al receptor, la acción pulmonar como desafío al desclamador y la armonía gráfica como un oasis para el vector. Hay un país en el mundo, es una especie de proto-poema o poema germinal del que se irán desprendiendo los demás, agregando alargamiento versal y cambios rítmicos, pero manteniendo la intención temática. Estas tres composiciones constituyen una obra maestra, indiscutible modelo del uso de la métrica, la rima, los recursos de sonoridad, el ritmo y los elementos de disposición gráfica. Pasa por el verso tradicional español, llega hasta el verso semilibre francés y termina en el verso largo, libre, de post-vanguardia. Este poema libre está refleto de la edad jurídmica, acústica, gráfica, imágenes desplegadas en nueve apartados que nos hablan de la búsqueda totalitaria de nuestro autor y de su preocupación tripantita, patria, pueblo, libertad. Esta es su pálida y secreta sufrieta. Pedro Mir es un maestro de la desindicación regular e irregular. Sus huevos versales lo hacen cabalgar entre lo mejor de la tradición y la más importante de la vanguardia. En este medio se auxilia de los esfuerzos estudísticos, sonoros y de sentido, logrando entablar una función sensitiva, un sincretismo de actividad selectiva como el lector, oyente o declamador. En definitiva, creo que es hora de empezar a estudiar toda la obra poética de don Pedro Mir. Nuestros críticos no deben permitir que su obra sea recluida a lo que prefiguran los últimos versos del poema Hay un país en el mundo. Y esta es mi última palabra. Paz y olvido. Gracias, maestro Pablo Reyes, que nos ha hablado, nos ha contado aquí muchas cosas de nuestro don Pedro Mir, una tremenda historia que continuó impactándonos. Gracias. En este momento vamos a continuar, vamos a tener la oportunidad de escuchar. Gracias.